A compartir la palabra del profesor Diego Berizzo, que está a cargo de las piscinas en el gimnasio municipal. Bueno, nos cuenta de cómo viene la temporada, de qué se trata su actividad, cuál es su rol allí en la piscina. El profesor Berizzo nos comenta sobre esta temporada de la piscina. Bueno, bien, bien, una temporada que comenzó atípica por todos los casos de la pandemia que conocemos, pero bien, se está causando y está empezando a venir gente que para nosotros es importante porque ya está la piscina acá y es importante que venga la gente. Bien, decías que es un lindo número de chicos que está asistiendo. Sí, sí, sí. Hoy creo que superamos los 50 en lo que fuera tarde. Eso es importante y también reconforta porque en realidad a nosotros nos interesa trabajar con gente, ¿viste? Entonces, cuanto más venga mejor. Pero bien, ha sido típico también este verano y el año pasado fueron veranos difíciles, pero se está encaminando la cosa. ¿Cómo se arma? ¿Diferentes categorías? ¿Por edades? ¿Cómo es eso? Sí, tenés distintas categorías de 4 a 5, después tenés 6, 7, 8, 9, hasta llegar a los 18 años que ya son libres. Y los libres tienen su horario de 12 a 1 y media, a 1, 1 y media tarde, y después de 7 a 8. Y después las distintas categorías se van armando cada 45 minutos con el protocolo correspondiente, tapabocas, poner alcohol en gel, todo ese tipo de cosas que son necesarias para esperar afuera. ¿Y tu trabajo qué contas? ¿Te das clases, enseñás, cómo es eso? Sí, sí. Lo nuestro más que nada es comenzar en la iniciación a la natación. Es pataleo, respiración, tratar de sincronizar un poco lo que es el braseo con el pataleo y es un poco lo que consiste en nosotros, ¿no? Bueno, estos días ideales. Sí, espectacular. Espectacular. Aparte, el calorcito ayuda, acompaña, los chiquilines vienen y eso no, nos deja tranquilos. ¿Bien? ¿Hasta cuándo están? En principio hasta el 28 de febrero. Así que, bueno, no sé si de repente puede haber posibilidades de que se extienda o no, pero hasta el 28 de febrero estamos acá. La gente que quiera pasa por el municipio, ¿cómo es? Tal cual. Sí, por lo que tengo entendido, te haces el carnet, pasas por el municipio, levantas las condiciones para eso, ves la doctora, estás en el carnet y a partir de eso que has habilitado para poder venir. Buen trabajo. Dale, muchas gracias, gracias por estar siempre. Así que, bueno, a las órdenes y saludos a la audiencia.